El Derecho Administrativo Sí, ustedes saben que el consultorio jurídico es ese espacio que les damos en nuestro programa para que abogados de la Universidad del Rosario nos apoyen contestando las dudas que puedan llegar a tener. Hoy vamos a saludar al doctor Álvaro Sarmiento, que es coordinador del área de Derecho Administrativo. Como usted muy bien lo decía, Mauricio, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias nuevamente. Buenos días. Ha sido ya este programa, ¿verdad? Muchas gracias, señora. Muy amable por la invitación. Bueno, pues nos han mandado preguntas nuestros televidentes. Veamos la primera y usted nos ayuda a resolverla. Aquí está. Tengo un problema con el arquitecto que hizo unos arreglos en mi casa. ¿Cómo y con quién puedo quejarme? Bien. Ante todo, pues obviamente informarle a los televidentes que existe un régimen disciplinario para los arquitectos que está consignado en la Ley 435. Ese código disciplinario es lo que establece el cumplimiento de los deberes del arquitecto con sus clientes, con la sociedad y con sus colegas. Principalmente cuando se presentan problemas de incumplimiento, de mala entrega de obras, de mal trámite en las licencias de construcción, los arquitectos incurren en faltas disciplinarias. Entonces, lo que tiene que hacerse es interponerse en una queja ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. Perfecto. Y aquí también nos hacen esta pregunta y es, ¿cuál es la responsabilidad de este arquitecto? Una vez interpuesta la queja disciplinaria ante el Consejo, se adelanta un proceso disciplinario sancionador. Obviamente el arquitecto tiene todo el debido proceso, las garantías, la controversia de las pruebas para establecer si incumplió o no con el régimen. Y estableciendo esa posibilidad, pues obviamente pueden existir tres tipos de conductas o calificación de las conductas, graves, gravísimas y leves. Entonces, dependiendo obviamente cuál haya sido la repercusión que haya tenido, pues se establecerá el tipo de sanción. Van de amonestación, es decir, un llamado de atención a suspensión y eventualmente la exclusión del ejercicio de la profesión. ¿Lo pueden excluir incluso del ejercicio de la profesión? ¿Es, digamos, muy complejo este proceso? ¿Se necesita? No, es muy sencillo. La normatividad precisamente ofrece a la persona que presente la queja, pues obviamente que se investigue el comportamiento del arquitecto, que se establezca si verdaderamente infringió las normas. Básicamente las cuatro principales causales para incumplimiento de arquitectos son una mala entrega de la obra como tal, un mal trámite de la licencia de construcción ante la curaduría, y obviamente los trámites que tenga que hacer ante la oficina de obras de la alcaldía local. ¿Y eso lo tiene que hacer el arquitecto? Eso lo tiene que hacer el arquitecto, precisamente por sus conocimientos, por el conocimiento que tiene para asesorar al cliente. Problemas con honorarios, es decir, que la persona le paga al arquitecto y de este desafortunadamente no cumple o cumple solamente una parte. Y por último, obviamente, afectación de terceros, que al construir una obra afecte a los vecinos o afecte a terceros precisamente en el desarrollo de esa obra. Lo que obviamente no se habla en general de la responsabilidad de los arquitectos, porque se espera por parte de la sociedad que los arquitectos obviamente cumplan con las normas, cumplan con el ejercicio ético de su profesión, pero eventualmente habrá uno que otro que desafortunadamente no cumple con esa normatividad. Si uno hace una obra que parece que está muy bien, pero pasan los años y empieza a presentar fallas, se agrieta o se tuerce, ¿todavía se puede apelar a eso? Sí, efectivamente es uno de los manejos que se da normativamente hablando. Hay que empezar a estructurar una cosa que en derecho se llama la construcción del hecho generador, es decir, a partir de qué momento se empiezan a presentar falencias en la construcción. Una grieta, una humedad, una afectación de cualquier naturaleza con la construcción se puede evidenciar. Entonces, a partir de esos momentos es cuando se tiene que valorar si se presenta la queja y ahí entonces el Consejo estudiará si eventualmente, si existe responsabilidad del arquitecto, porque también puede haber afectación de otros, pueden existir otras causales, es decir, puede existir que también por otra obra también se haya afectado la construcción misma, los terrenos van cediendo, como vimos en la nota anterior, entonces pueden existir múltiples factores que permitan establecer que el arquitecto no es responsable, o por el contrario, que sí lo es. Pues muchísimas gracias y ya saben ustedes que tienen el apoyo del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, que queda ubicado ¿dónde? La carrera quinta, número 1537. Los esperamos con mucho gusto a nuestros televidentes. Claro que sí, muchas gracias.